Muy bien, vamos a hablar con Manuela Castañeira, ustedes saben que es precandidata a presidenta por el Nuevo Más, está en línea, es socióloga, estudió en la UBA, se define en Twitter, estoy mirando su perfil, socialista y feminista, anticapitalista, dirigente nacional del Nuevo Más, y Las Rojas, y precandidata a presidenta. Hola, ¿cómo estás, Manuela? ¿Todo bien? Hola, Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el llamado. Fue muy elogiado tu spot, ¿no? El del bailecito. Generó mucha repercusión, les quiero contar que... A ver si lo tenemos, si lo podemos escuchar, fíjate, Manuela Castañeira, el spot de ella, porque a mí me gustó, yo lo vi y vi, lo vi, yo después vi que fue elogiado, por eso te lo menciono. Ah, qué bueno. Dale, perdóname, te interrumpí. Ah, perdón, perdón, pensé que lo estaban ahí por poner. No, 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 ahora lo pone, cuando me avisan lo ponemos, pero primero te escuchamos. Vos te referís al del baile. Sí, al del baile, claro. Sí, al del... Dale tu voto a Manuela Castañeira. Eso. Vos sabés que pasó una cosa curiosa, que en realidad es una canción que inventó un oyente en el programa de Pedro Rosenblatt, que quiero decirlo porque ellos lo pusieron por primera vez. Y vos sabés que lo escuché, me lo mandó muchísima gente y me reí tanto, porque fue una cosa espontánea. Y la verdad que lo que ven ahí en ese spot es un video grabado en una toma y media, el domingo que estábamos en el domingo anticapitalista en el planetario con muchos jóvenes y la pasamos bomba. Y es parte, creo que yo, un poco de eso, que los anticapitalistas, las anticapitalistas tenemos esta alegría de tener un proyecto y nos reímos. Entonces bailamos también. Así que me parece que en esta campaña que también hay tanta oscuridad, tanta tristeza, tanta crisis. Bueno, aportar un poquito de alegría y de perspectiva. Ahí lo tenemos, mira, lo escuchamos y seguimos conversando. Dale tu voto a Manuela Castañera, que tu voto es para darle a la izquierda que está buena. Dale tu voto a Manuela Castañera. ¡Eh, Castañera! Bueno, hay que decir que también el pasito salió muy bien, ¿eh? Coordinado. Muy coordinado, así de una, ¿eh? Te juro. Hicimos una toma, salió, nos reímos tanto que la tuvimos que cortar y esa es la segunda. Y a veces me pasa, estoy en casa haciendo algo o de camino a una entrevista y estoy pensando en la macroeconomía y de golpe me sale como Homero, ¿viste? Al adentro de la cabeza. Dale tu voto a Manuela Castañera. Es muy pegadizo. Bueno, por eso fue la canción más escuchada, creo yo, ¿no? No le vamos a robar el mérito a los del río. Está muy bien, no, pero te lo menciono a propósito de campañas que en general son aburridas, son previsibles, gastan mucho dinero y hay momentos en que son un poquito que te dan vergüenza ajena, ¿viste? Los candidatos no son creíbles. Y esto me parece así como espontáneo, sencillo y piola, digamos. Por lo menos algo, ¿no? Que rompe... Sí, algo fresco. Sí, sí, fue lo que era incluso, mirá, no me acuerdo exactamente la persona, pero era del otro extremo de tu ideología, ¿viste? Y lo elogiaba, ahora no me acuerdo quién, si no lo diría, porque no... Y me pareció, decía, muy buena esta campaña, qué sé yo, y te robó y todo. Pero bueno, es un buen... Sí. Yo creo que, sí, porque además te digo, nosotros dinero, olvídate. Tenemos un décimo del presupuesto, o menos del presupuesto que suelen usar. Te digo que los spots que hicimos en la televisión, lo contaba también en otro medio, si lo pasás a dólares, el promedio de lo que gastamos en cuatro spots es 500 dólares y un videoclip, de los que se ven de los partidos tradicionales, suelen salir 10.000 dólares. Claro. Y tampoco terminan de resolver eso que vos decís, que es cierta empatía o espontaneidad, y ahí me parece que hay mucho del vínculo entre forma y contenido. Por más que sea una canción sencilla o lo que sea, vos tenés gente que es de verdad, que está en un lugar haciendo una actividad que sucedió, no es una puesta en escena, transmitís realidad, transmitís algo que hace la juventud, que es hacer trens, que es bailar, no de manera impostada. Y bueno, y la gente también yo creo que puede saber quién soy, que soy eso que está en mi Twitter y mucho más, que es ser una mujer joven, que trabaja, que vive su salario, y eso te hace también, identifica un poco, conectar la persona, el programa, la campaña. ¿Soy docente, Manuela? Soy no docente, es administrativa, me encargo de... ¿En la UBA? En la Universidad Nacional de General San Martín, en este momento. Estoy en la USAMA hace más de 10 años, y allí lo que hago es trabajar en el área de posgrado, en acreditaciones de ciencias sociales, de carreras, doctorados y maestrías, como trabajo de calidad. Tuve justamente una entrevista este año porque quiero hacer mi doctorado en ciencia política. ¡Ah, ya! En la de Humanidades. Yo soy graduado y profe de la UBA en comunicación, después estudié un poquito de Derecho en Salamanca, España, y ahora quiero, viste, y la verdad que tuve una entrevista con el director del doctorado, y la recorrer a la universidad me fascinó, porque yo soy del barrio, o sea, soy de santos lugares, en verdad, ahora vivo en Devoto, pero está medio en el medio de los dos lados, y yo la vi nacer esa universidad, viste que... Sí, está muy linda, muy hermosa, yo estoy en el área de Nelidades, en la Escuela de Altos Estudios Sociales, ahí está el doctorado en Sociología, Antropología, Economía Política, hay un montón de investigadores, y es un ámbito realmente que me da mucha alegría, la educación pública, el ámbito de la educación superior, creo que es muy identitario de nuestro país y hay que defenderlo, y bueno, también como dije a la escuela pública, a la universidad pública, terminar trabajando ahí, terminar, ¿no? Y te digo algo, cuando un poco averigüé que nació en el contexto de esa matriz de investigación, que es el INTI o el INTA, bueno, todos esos sitios que están por allí cerca, Citefa, estoy pensando, ¿no? Bueno, además, se está investigando allí también la primer vacuna contra el COVID de la Argentina, los barbijos tan difundidos, los mejores barbijos también salieron un poco en conjunto con esa universidad, y bueno, igual yo porque la conozco, porque trabajo ahí, la defiendo mucho, pero en general hay mucha calidad y me parece muy bueno el ámbito universitario. Y además hay primera generación, hay muchos chicos que son primera generación que se gradúan de carreras de grado, primera generación de su familia, así que eso, que hay tanto debate sobre la educación y las tendencias a la privatización, le da oportunidad a todo un sector de la sociedad y hay que ser muy contundente desde mi punto de vista con eso. Totalmente. La educación libera, amplía, genera proyectos, permite sueños, descubrir verdades, etc. Enriquece el debate. Yo creo también que es muy importante en el ámbito de las universidades que haya debate, que haya política. Yo me hice militante en la universidad, conocí la política, conocí la cultura, no solo eso. Imagínate, soy entrerriana, me vine a estudiar. ¿De qué lugar de Entre Ríos? Soy paranaense, oriunda paranaense. Qué lindo el diario de Paraná, tiene una de las impresoras ahí adelante. Sí, histórica. Histórica. Ahí en la calle Buenos Aires. Sí, sí, sí. Bueno, yo fui a la escuela ahí cerca, a la escuela Centenario, así que por eso dije, a la escuela pública, mi mamá jubilada docente, y me vine a estudiar a Buenos Aires y la universidad me permitió conocer muchas cosas que de otra manera no hubiese podido tener acceso. Y para la juventud ahora que está en falta de perspectiva y de futuro, me parece que poder acceder a la universidad, que tenga el presupuesto necesario, que haya boleto educativo, que nadie se queda afuera, pelear por la permanencia, agrandar la universidad en lugar de achicarla, me parece que sería clave para toda una generación. Yo ya salí de la universidad en un punto, logré mi formación, aunque sigo con los posgrados y demás. Sí, sí, sí. Como vos, viste que uno cuando le agarra el bultito no lo quiere soltar, entonces pienso en mi maestría, posiblemente en mi doctorado, pero igual, de cualquier manera, para todo un sector acceder al grado, a las licenciaturas, a las tecnicaturas, a lo que sea. Yo hago propaganda en la carrera porque la amé, me dio una perspectiva y una profundidad para mirar mi alrededor que siento que es valiosísima, pero lo que sea, exactas, naturales, arte, comunicación, cualquier cosa que se estudie, profundiza el espíritu humano. Yo creo que estudiar y el conocimiento es algo realmente humano y me parece que hay que fortalecerlo. Bueno, es parte de nuestro programa de campaña también el tema de la educación y la universidad, el presupuesto, porque hay toda una nueva generación que se siente muy olvidada, muy frustrada, muy dejada afuera, creo que la universidad sería, o el estudio en general, algo clave. Absolutamente. Ahora, sobre eso quería ir, porque es interesante para conversar. Uno cree y quiere mayor justicia social y en eso la izquierda nos ha ayudado a reflexionar, bueno, cuando uno lee a Marx y se entera desde la falsa conciencia, pasando por la plusvalía hasta el materialismo histórico, cómo funciona el sistema, entiendo el anticapitalismo respecto a lo que pasa hoy con el cambio climático, es decir, exprimiendo el planeta más no poder, eso lo entiendo. Ahora, en la práctica, muchos líderes de izquierda viven como la extrema derecha, porque les aman la riqueza y tienen una... no es tu caso, digo, ¿no? No. Ni de otras dirigentes que son muy coherentes entre lo que piensan y lo que es. Pero vos sabés que hay otros que son unos chantas, viste, que en todos lados hay, ¿no? Pero a mí me apena mucho más esto que son... porque el de derecha vos decís, el tipo no te miente, pero este te dice que te habla de la pobreza, el tipo tiene departamento por todos lados, viaja en la vene privada, ¿entendés? Sí, ahí me parece que entiendo tu reflexión, me parece importante bien distinguir, yo creo en lo que en la izquierda somos más la... en la Argentina, la izquierda independiente, realmente no estaremos en las mismas listas, pero sí me veo con el compromiso moral de decirles que vivimos como hablamos, por más que yo tenga muchas discusiones con gente como Miriam Breckman, como Solano, como Marcelo Ramal, yo sé que tienen una vida honesta, por ahí hay otros que se dicen de izquierda por los cuales no puedo responder, pero dentro de lo que sería el teosquismo en la Argentina, yo sí te digo que vivimos mucho como hablamos, y ahí me siento con el compromiso de... Eso es muy importante, eso es muy importante. Viste, no hay que perder los principios y la moral siendo de izquierda cuando uno entra en el debate. Ahora, sí lo que veo, me parece re importante esta reflexión sobre el problema del sistema hoy en día y cómo va a ser lo más concreto, nombraste la ecología, que es un tema donde se ve las dificultades del sistema, pero me parece, por ejemplo, Cristina Fernández dice, bueno, el capitalismo es el sistema más eficiente, y yo creo que esa premisa está en cuestionamiento porque hay cuestiones de las más básicas que no están siendo garantizadas por el sistema. El empleo, la vivienda, la salud y la educación. Y cuando digo el empleo, pienso en la Argentina, en estos dos nuevos, diría, fenómenos que estoy registrando mucho también en la campaña, que son que los trabajadores que están conveniados están debajo de la línea de pobreza. Trabajadores en blanco, industrias en blanco. Son los salarios más pobres de las últimas décadas, ¿no? Exactamente. Y además a eso se le suma otro fenómeno, el segundo, que es el multiempleo. Trabajadores y trabajadoras que tienen dos, tres, cuatro trabajos para llegar a fin de mes, muchos de ellos monotributistas, que es una relación de dependencia encubierta, es decir, trabajo precario, no registrado o fuera de convenio. Y es una situación, me parece que, bueno, y de ahí cómo conectamos, ¿no? Y nosotros proponemos lo del salario mínimo vital y móvil de 500.000, que en otro contexto podrían decir pedir aumento de salario no es una medida anticapitalista, es una medida reformista, pero nos parece que es anticapitalista porque no la planteamos desde el punto de vista de la emisión, sino de aceptar la ganancia, ¿no? Que hay un problema con la redistribución de la riqueza brutal, ha crecido la desigualdad, hay crisis, pero también ha crecido la desigualdad. Y entonces ahí, ¿cómo vemos este sistema, el problema del empleo, qué propuesta concreta hacer, cómo ser anticapitalista hoy? Que me preguntan mucho eso, ¿qué quiere decir de ser anticapitalista hoy? Bueno, hoy ser anticapitalista para mí es el salario mínimo vital y móvil de 500.000 pesos para atacar estos dos fenómenos muy extendidos en la Argentina y también para mostrar que para salir de la crisis hay una manera alternativa, que puede ser de izquierda, porque en general las discusiones de salida de la crisis en nuestro país están muy puestas desde el punto de vista del ajuste. Se sale de una crisis perdiendo derechos. Bueno, ¿puede pensarse una matriz económica en la Argentina que implique salir de una crisis ganando derechos? Como izquierda, como izquierda anticapitalista, yo creo que sí. Ah, va a haber un sector que no le va a gustar. Pero se puede sumar al debate, y en un debate que está tan lleno de frases hechas, de eslogan, de golpes de efectos, de discurso de odio, me parece que ahí podemos sumar para girar el discurso hacia la izquierda y plantear, sobre todo con los límites que este gobierno le ha impuesto a la sociedad de frustración, de decirse progresistas pero imponer un ajuste vía la inflación, porque lo que vivimos por parte del masismo es un ajuste inflacionario, bueno, nosotros decimos salario mínimo de 500.000 pesos, discutir la reforma tributaria porque la estructura tributaria argentina es regresiva, los ingresos del Estado vienen del IVA, yo creo que tienen que venir de retenciones a los grandes sectores del agro, que ni siquiera son argentinos, son multinacionales, sociedades anónimas, que vienen y se llevan todo, también a la megaminería, ahora está el gasoducto, donde van a parar esas regalías, después de determinados los grandes sectores, discutir retenciones, son medidas también antiinflacionarias, ver el problema de la evasión, porque otro de los problemas es la inflación, que son terribles, para mí está vinculado a la fuga de divisas, que en Argentina es de un PBI, entonces si vos vas tomando esas medidas, podés discutir bajar la inflación, podés discutir mejorar los salarios, podés discutir llevar presupuestos a salud y educación si pones estas medidas de retenciones, y ahí me parece que podemos construir, bueno, nosotros le decimos el programa de las siete medidas anticapitalistas, que para nosotros son medidas alternativas para construir una Argentina más soberana, una Argentina menos desigual, y una Argentina que le dé un futuro a las nuevas generaciones, y a tantos trabajadores y trabajadoras que sienten frustración, o que por ahí a veces también yo escucho que dicen, uy, me quiero ir del país porque no puedo proyectar mi futuro. Es un país hermoso para quedarse, pero bueno, creo que colectivamente tenemos que mejorarlo. Está muy bien, y es interesante lo que planteás. Ahora bien, la Argentina está acá en un siglo, bueno, en el último siglo por lo menos, lo único que ha generado es más cantidad de pobres. El gobierno anterior recibió, o entregó, mejor dicho, 35% de pobres en un equivalente a 15 millones de habitantes. Este gobierno se va y deja 43% de pobres con 20 millones de habitantes. Esta idea del Estado que te cuida no ha funcionado, evidentemente, porque hay corrupción y matrices desiguales, pero además los que generan la riqueza, en definitiva, no son las empresas, Manuela, porque, o cualquier proyecto que pueda generar riqueza, pero combatir al capital como concepto, digamos, de posibilidad de desarrollo, ¿no tiene algún tipo de cuestionamiento también? Me parece reinteresante tu reflexión porque nos permite una discusión más general. Es cierto que no hay que circunscribirla solo al último gobierno de Alberto Fernández, ni al del macrismo. Me parece que está interesante situarlo en los últimos 40 años, por ejemplo, desde la salida de la dictadura, diría yo, y la máquina de generar pobreza que hay en la Argentina. Ahí yo creo, por ejemplo, que el problema es que en la Argentina hay ganancia, pero hay un sector empresario que no apuesta por el país y que lo fuga. Entonces no queda ninguna estructura de riqueza, por ejemplo, para que haya más ganancia, tendría que haber, más riqueza, digo, en el país, tendría que haber obras de infraestructura masiva. Y ahí te voy a poner un ejemplo que te va a parecer contradictorio que lo utilice yo, pero, por ejemplo, Estados Unidos, que nadie va a decir que es un país imperialista y demás, el gobierno de Biden está discutiendo un porcentaje altísimo del PBI en inversión del Estado en infraestructura. Todo el tiempo, todo el tiempo. Exactamente, pero ¿por qué? Porque si el Estado no interviene, la obra pública no interviene en la economía, lo que se está registrando no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, es que el privado no genera esas grandes obras que montan países. El ferrocarril fue una obra que tuvo que ver también con intervención del Estado en la Argentina y en el mundo, digo. ¿Cuál es el problema de la Argentina? Yo creo que el privado no va a generar esa riqueza, que tiene que haber una inversión pública, pero que no tiene que ser del Estado, sino con control social, para evitar los problemas de corrupción que han sido la catástrofe de cualquier vereda que se haya generado en la Argentina o cualquier obra. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, también las últimas décadas de que la Argentina ha crecido la pobreza coinciden con el endeudamiento. Si Argentina paga la deuda, sí, Massa dice comprar soberanía. Yo no creo en la teoría de comprar soberanía, lo que hacen es pagar la deuda, dejar sin reservas a la Argentina y no le queda ningún peso al país para poder hacer, por ejemplo, obras públicas masivas con control de trabajadores, vecinos y usuarios con cuentas públicas, sin secretismo, para que no sea un coto de casa de amigos y que haya corrupción, y vos podrías ahí realmente discutir la generación masiva de empleo al mismo tiempo que generás una matriz productiva energética distinta. Argentina necesita puertos, necesita no un gasoducto, necesita 20, necesita pensar la energía nuclear como energía limpia, segura, también como alternativa, energía alternativa por el problema de la ecología y lo que vos mencionabas anteriormente. Pero yo creo que las dos cosas que fracasaron son pensar que el privado la va a hacer porque no la está haciendo y eso es lo que venimos viendo y que si se sigue con este ciclo de pagar deuda va a quedar algo para hacerlo porque hay que mirar lo que hace el resto del mundo que es volver a la idea de la inversión pública para poder competir en la economía mundial y para poder mejorar. Y yo creo que ahí este gobierno no lo ha hecho en los momentos que tuvo superávit comercial y demás, gastó el dinero en el FMI, en el Club de París, en lo que sea, pero no mejoró las cuestiones de fondo. Entonces me parece que es como ha sido un reformismo sin reforma. Y el macrismo fue un gobierno, o sea, sin reforma en el sentido de que no ha hecho, ni siquiera podríamos decir, bueno, hubo estado de bienestar, que vos digas, hubo inversiones, se crearon escuelas, me parece que fue todo muy cosmético. Si bien hay cosas que pueden, su producto de la lucha popular, como la asignación universal por hijo, medidas políticas y demás, que fueron más de las demandas sociales que de este gobierno, que como que se atribuye haberlo hecho todo, pero no fue así, como que invisibiliza la sociedad argentina que empuja por derechos. Y bueno, tampoco veo en el macrismo, que fue el modelo Juntos por el Cambio es como de muy antipopular y de beneficiar a algunos amigos también. Entonces me parece que en el punto crítico que se ha llegado a la Argentina, en el marco de una crisis también que es mundial, hay inflación mundial, hay pandemia, hay guerra, bueno, y demás, te obliga a repensar todas estas cuestiones que se venía diciendo esto fracasó, bueno, hay que ver qué es lo que fracasó. Y ahí yo creo que, sí, creo en la obra pública masiva, estructural, con control social, para discutir eso, que además nos lleva a la discusión de los amplios sectores que están desocupados, que reciben un subsidio y que no se los puede dejar desprovistos de este paliativo, porque ahí sí te vas a una miseria total. Pero bueno, nos obliga a discutir y esto vincula a la generación de empleo genuino. Y a mí estamos aportando esta mirada también en campaña para poder resolver, al mismo tiempo, porque lo que pienso es que no hay economía sin sociedad. Esa idea de que la economía, la mano invisible, el mercado, regula todo, bueno, tengo una mirada inversa. Primero la sociedad y la economía para pensar la producción y reproducción de la sociedad, que es lo que este sistema hoy está haciendo agua por los cuatro costados. Correcto, correcto. Manuela Castañeda, muchas gracias por el contacto, muy amable. Muchas gracias a ustedes. Recordarles que para el 13 de agosto somos la lista 13 que queremos renovar la izquierda y les pedimos que nos acompañen. Muy bien, un gran abrazo, mucha suerte. Un abrazo.